El personal policial ajeno a la criminalística, ni nosotros siquiera nos acercamos al lugar dado que estamos ante la posible presencia de un delito de homicidio. Es una persona de sexo masculino, ignoramos la identidad, los motivos o causales de la muerte y vamos a esperar a que la criminalística termine su trabajo. ¿Dónde fue hallado concretamente este cuerpo? Una persona que estaba, de acuerdo a los datos que nos dio la policía, que estaba corriendo, fue encontrado ahí, cercano a la playa. ¿Hay bastante sangre en el lugar? Poco es lo que dicen, pero son todas suposiciones. ¿Se supone que el lugar donde fue hallado el cuerpo sería donde lo habrían ultimado o habría existido otro espacio? Lo ignoro, lo ignoro. Hasta que criminalística no trabaje y nos dé precisiones sobre la posición del cuerpo, rastros, indicios que puedan determinar si el hecho ocurrió acá o ocurrió en otro lugar, no vamos a poder dar precisiones al respecto. ¿Se estima que el crimen, en caso de que haya sido un homicidio, habría ocurrido de madrugada o ayer por la noche? No se sabe, no se sabe. Estamos buscando datos y, bueno, digamos, la data de la muerte se determina después por técnicas clínicas, pero es muy prematuro establecer un horario. ¿Puedo confirmar una persona joven, al menos, ese dato? No, no, no me dijeron, no, 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 entre 20 y 30 años, pero todo esto es aproximado. ¿Tampoco hay datos o denuncias en las últimas horas de alguna desaparición de personas? No, no, al menos en el Ministerio Público Fiscal no, y en Policía, de lo que me informaron, no.